Estados Unidos acusa a Rusia de realizar campaña de desinformación en América Latina Estados Unidos acusó a Rusia de emprender una campaña de desinformación en toda América Latina para socavar el apoyo a Ucrania y propagar rechazo hacia el gobierno estadounidense y la OTAN. Actualmente el gobierno ruso financia una campaña de desinformación en toda América Latina, afirma el Departamento de Estado en un comunicado. Dicho documento asegura que se trata de una campaña de manipulación de información diseñada para explotar sobreopticiamente la apertura del entorno informativo en la región gracias a contactos con medios en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Venezuela, Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros países, añade. Según Washington, la intención de Rusia es blanquear su propaganda y desinformación a través de los medios locales de manera que parezca consistente para las audiencias latinoamericanas, con el fin de socavar el apoyo a Ucrania y propagar sentimientos contra Estados Unidos y anti-OTAN. Según el gobierno de Biden, proceden así. Organizan un equipo de redacción en un país latinoamericano, muy probablemente en Chile, integrado por periodistas y líderes de opinión de varios estados y le envían contenido creado en Rusia para que lo revisen, editen y publicen en los medios de comunicación locales.